...está haciendo otras dinámicas, si no estoy mal está ya para los niños, lo que yo estoy haciendo es para los papás, ok, muchas gracias, ok, bueno pues esto se lo vamos a dar al primer papá o la primera mamá para que no se les complique entrar, porque pues hay cuchillitas, está el espacio para los niños, nada más levántenme su mano o grítenme, ok, voy a pedir cosas ¿sí? perfecto, entonces le vamos a dar este ventilador, es un ventilador al primer papá o la primera mamá que venga, bueno que me levante su mano y que me dé un beso la dirección exacta de la sucursal de Cozucu de la otra, la sucursal a casa